¡Suscríbete! 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 Tú estás conmigo, Señor En su nombre, gloria a Dios Cristo vive Aleluya, Señor Por eso te doy las gracias, por lo de las cosas Aleluya Cristo vive, Cristo vive Sí, Señor Así que alabamos, mis hijos, Señor Nos saluda el pastor Carlos Suárez Gracias a la bendita Sigamos adelante Y vamos a los buenos años Aleluya Saludando a producción Alcalde Producción Hermana Mata Que el Señor me la bendita Gracias Y a su nombre Y a su nombre le damos Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya Aleluya Fuerte los aplausos hermanos Gracias Ministerio Redemidos Amén De esta manera, hermanos míos Estamos concluidos, gloria a Dios Esta presentación Para definir quién se lleva El premio Amén Y vamos a continuar, hermanos vivos En esa parte Mi pastor Luis Benítez Gloria a Dios